¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alí Cruz Pizarro y hoy veremos un tour muy bonito la visita a Isla Damas desde La Serena y la vista de muchos animales hermosos entre ellos pingüinos de Humboldt que son protegidos aquí, encuentros inesperados con ballenas un pequeño spoiler y montones de animales más, la ciudad de La Serena está en el norte de Chile en este paseo vamos desde La Serena y Coquimbo a la zona de Punta de Choros donde tenemos una navegación para ver pingüinos y muchos animales en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt con mi familia nos estábamos quedando en Coquimbo, La Serena y Coquimbo son una conurbación, son ciudades pegadas hicimos el paseo en una agencia de turismo que nos fue a buscar al alojamiento nos fueron a buscar muy temprano, cerca de las 6 de la mañana, personalmente no me gustó mucho que fuera tan temprano pero después el guía nos explicó que algunos días corría viento y si íbamos más tarde teníamos menos posibilidades de navegar y lo importante acá es navegar en el viaje de ida a Punta de Choros, yo reconozco que dormí mucho, no grabé casi nada la agencia para en un restaurante que hay en Los Choros, ahí tomamos desayuno el tour incluía té, café o agua y si querías un sándwich lo pagabas aparte por 2.000 pesos, unos 3 dólares y con eso yo quedé mucho más repuesto y contento, lo reconozco el tour a Isla Damas ya lo he hecho otras veces pero siempre es bonito, lo podría repetir muchas veces es uno de los tours más famosos de La Serena, los turistas lo piden mucho principalmente por las dos cosas que mostré en un principio Isla Damas es una isla súper bonita con una playa de arenas blancas, aguas turquesas antiguamente la gente podía bañarse pero es una reserva nacional y por las zonas de conservación ya no te puedes bañar pero es bonito igual y lo otro que llama la atención de las personas es poder ver los hermosos y tiernos pingüinos de Jumboll, en esta zona hay una de las colonias más grandes del mundo de esta especie, acá hacen sus nidos, crían sus polluelos, entonces es una vista casi segura Punta de Choros es el lugar donde hacemos esta navegación, es una caleta pequeña de pescadores y con el turismo cada vez más creciente, hay varias lanchas para poder ver la fauna marina y disfrutar de este paseo es posible hacer todo esto por cuenta propia, hay buses desde La Serena, puedes llegar en auto y subir alguna de estas lanchas, la gracia de hacerlo en tour es que no te preocupas de nada porque ellos gestionan todo el nombre es divertido porque Choros es un marisco, los mejillones, es el nombre que tienen aquí los mejillones pero también en el habla popular, Choro es como una persona vulgar, ladrona que busca peleas entonces Punta de Choros tiene una connotación divertida cuando uno lo habla de manera informal y también hay otro significado más que no voy a mandar en él, el día estaba muy bonito aunque el mar se veía algo agitado, yo estaba contento, pero mi mamá debió ser la más feliz era su primera vez haciendo esta navegación y a ella le encantan estas cosas el tour tenía una lancha casi exclusiva, viajamos en la embarcación llamada Cachalote Blanco el Cachalote es un cetáceo que vive en las aguas chilenas aunque no lo veremos en este paseo, no pudimos ver ninguno de ellos por alguna razón de fortuna, buena fortuna creo yo, quedamos en los primeros asientos de la lancha eso quiere decir dos cosas, tenemos una vista privilegiada porque es como estar en el asiento panorámico de un bus de dos pisos vemos hacia todos lados, pero como contrapartida es el lugar de la lancha donde más te mueves si eres propenso a marearte, ándate atrás, pero nunca adelante porque acá siempre se va a mover mucho desde la caleta hasta la isla Choros que está enfrente hay cerca de 6 kilómetros en algún momento el guía de la lancha, que no es el mismo guía del tour hizo que paráramos y nos quedáramos en silencio, quietos él había divisado una ballena, teníamos la posibilidad de ver ballenas es cosa no tan frecuente, paciencia y atentos la ballena que estamos viendo es la ballena jorobada dos ballenas jorobadas ¿son dos? sí una que es más grande y la otra más pequeña es como la derecha pero hay una vez más grande que hacen los pies se reduce pa' que se llega a hacer eso es difícil ¿que duro? ¿estás de la letyja? bueno, estoy en poco adelante cuando se hondan vamos a verlos ¿que duro? si ¿que duro? si crees de la letyja pa' que se me pende que hermoso, ¿cierto? fue emocionante muy bonito, lo que estamos viendo son ballenas jorobadas que es posible verlas en este tour pero fuimos afortunados porque no se ve mucho en esta época la posibilidad es como del 10%, es como ver un Pokémon raro ¿está aquí? ¿no? ¿no? ¡Para al lado! ¡Para al lado! ¡Oh, qué linda! ¿Qué les pareció chiquillos? ¡Maravilloso! Después la lancha siguió su camino mientras el guía nos explicaba sobre las ballenas por debajo de nosotros, la costa chilena tiene la corriente de Humboldt que es una corriente de aguas frías pero que está llena de nutrientes y tiene mucha biodiversidad las ballenas están en la zona entre noviembre y marzo y esto lo grabé a inicio de marzo tirado a la quincena casi al final de la temporada por eso fue una suerte gigante poder ver estas ballenas algo positivo de este tour de estas navegaciones que además de Isla Damas tienen la posibilidad de ver muchas especies diferentes a los niños les encanta y a mí también nosotros ya estamos en uno de los bordes de Islas Choros y lo primero que vemos en las rocas es a los lobos marinos justo en este momento tenemos un lobo marino de color café ese se llama lobo marino de un pelo y un poco más allá tenemos otro lobo marino de otra especie lobo fino sudamericano que tiene una nariz más respingada como más puntuda y también es un poco más oscuro en su pelaje un buen tip para este paseo es que traigan una cámara con buen zoom como la que estoy usando para grabar o que traigan binoculares porque la lancha no se puede acercar tanto para recordar las especies y no molestarlas y la idea es que uno lo vea pero lo vea con detalle y lo vea bonito el guía iba explicando cosas de cada animal pero con el viento la cámara no registra muy bien todas las explicaciones en estas islas podemos ver muchas aves ya vimos el pellícano que es un ave muy común en las costas de Chile lo pillas en cualquier ciudad costera cualquier puerto el guía nos decía que ahora la misión era ver si podíamos divisar pingüinos que se camufla muy bien en el entorno comprenderán que el entorno es rocoso pero aún así no tardamos mucho en ver pingüinos y veremos muchos, 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 muchos ¿cómo lo están pasando mami? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¡el pingüino! y mi ballena esta reserva natural se llama Reserva Nacional Pingüino de Humboldt dentro de toda la biodiversidad destacan estos pingüinos que quizás a muchos les parezca raro que haya pingüinos cerca de un desierto porque si se fijaron en el camino y también en esta isla no es que haya mucha vegetación ni tampoco el clima es frío pero la explicación es que estos pingüinos viven en la corriente de Humboldt literalmente o sea, toman el nombre de la corriente viven en Chile y en Perú y nadan en estas aguas frías y se alimentan aquí por eso viven en esta zona son naves chicas miden cerca de 70 centímetros son muy tiernos y la isla es ideal para sus nidos porque tienen rocas, tienen arbustos entonces construyen sus nidos ahí hay cactus también cosa de que los depredadores tengan más complicaciones para encontrar los huevos por eso les gusta vivir en esta isla y en las otras islas de esta reserva natural de otras aves vimos el cormorán yeko que son estos pájaros negros estos están secando al sol porque cuando buscan peces se sumergen bajo el agua pero su plumaje no es impermeable hay una glándula que no tienen muy desarrollada entonces necesitan secarse aunque ese mayor peso les ayuda a bucear más abajo que otras aves y capturar otros peces la geografía de la isla Choros está llena de roqueríos, acantillados y algunas cuevas o cavernas incluso a nivel del mar los pingüinos pueden verse cerca del agua digamos en las rocas que están junto al mar pero también pueden ser vistos en las zonas altas incluso en la cima de los acantillados los pingüinos caminan en las islas tienen distintas rutas o senderos que han creado para moverse dentro de ella pues como sabrán los pingüinos no vuelan son aves pero no vuelan pueden nadar pero no tienen la facultad de volar otra ave que vemos a lo lejos es el jote de cabeza colorada es un ave que planea el vuelo es muy lindo y son aves carroñeras deben estar buscando su comida al igual que los pelícanos los jotes son muy comunes de ver en las costas en Chile también se le dice jote a algún chico que busca insistentemente a una chica algo que me gusta de este video es que si bien hay reportajes sobre la isla su biodiversidad yo mismo he escrito reportajes escritos sobre este paseo creo que no hay videos como este o hay muy pocos videos como este tratando de que se sientan ahí que se sorprendan con cada cosa que podemos ir viendo que conozcan los animales que vemos que los puedan reconocer también si los ven en otro momento a mí me encanta me imagino este video en alguna clase con niños o personas que no siempre tienen la posibilidad de venir que puedan conocer a través de esto mi canal es una bitácora con mis aventuras tengo la fortuna la bendición de poder viajar mucho gracias a Dios siempre viajo a distintos lados y estoy planeando nuevos viajes y acá comparto esas aventuras son mis tesoros que espero que de todo corazón estén disfrutando mucho 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 en las fotos típicas de Islas Choros hay una caverna donde entra el mar bueno, hay varias en realidad antes las lanchas pasaban por debajo de esta caverna pero para proteger a las aves quienes edifican arriba ya no se hace por acá es posible ver muchas aves marinas hay piqueros que se conocen así porque se lanzan en picada para capturar peces para Chile y también para Perú muchas de estas aves fueron un recurso económico súper importante las rocas están todas blancas por la caca de las aves eso es un recurso que se llama guano y se puede usar como fertilizante para las plantas Chile y Perú tienen mucho guano el guía nos contaba también de las amenazas que tienen los pingüinos y también toda la biodiversidad de la zona ya los pingüinos de Humboldt son una especie vulnerable y esta colonia es la más numerosa de Chile hay otras colonias en Puñigüiri que también lo mostré en el canal lo mostré hace algunos años hay otra en Islote Conejos cerca de Keilen que también la visité alguna vez en Punta de Choros ha habido proyectos para poner centrales termoeléctricas y al momento de editar este video está en discusión una mina de hierro y cobre que afectaría a toda la zona hay mucha oposición a estos proyectos principalmente desde el lado ecologista yo como persona de una generación más nueva no sé cuál es el afán de hacer este tipo de proyectos en zonas que son santuarios naturales es verdad que no encuentro ningún sentido pero hay gente a la que solo le importa la plata en pleno siglo XXI este ecosistema protegido tan hermoso sigue amenazado a pesar de esta biodiversidad y todas las cosas positivas que tiene su conservación de los piqueros que son las aves que vemos ahora no sé si las logran ver bien después voy a mostrar fotos quietas justo en el lugar pudimos ver unos polluelos y qué ternura más grande, ¿cierto? qué lindo otra ave muy bonita es el Cormoran Lile que tiene estos colores intensos en el pico, los ojos y las patas es un Cormoran muy bonito el paseo incluye el desembarco en Isla Damas por eso uno tiene una pulsera que da CONAF la entidad estatal encargada de las reservas nacionales antiguamente había cerca de 750 cupos por aforo y temas sanitarios al momento de hacer este paseo son solo 200 cupos por eso también hay que venir temprano puede desembarcar en la isla entre miércoles y domingo y los otros días solo puedes navegar alrededor porque no está abierta la isla para recibir público son cerca de las 11 de la mañana la guardaparque de la isla no se explica las reglas básicamente tienes poco menos de una hora para estar en la isla hay distintos senderos para caminar, para disfrutarla y obvio, lo más importante no salirse del sendero cuidar el medio ambiente, no dejar basura no bañarse en la playa recordar que es una reserva natural y tener respeto por esa naturaleza en este paseo con mi mamá y mi hermanita hicimos el sendero que va hacia la cima donde hay un faro en la isla dama existen dos grandes senderos hay uno que recorre casi toda la isla pero que te demoras como 40 o 45 minutos entonces prácticamente lo terminas y no te queda tiempo para nada más puede llegar muy justo y la idea es no quedar abajo de la lancha que es un tremendo problema y el otro sendero es este camino que va al paro que demora como 10 minutos y es el camino que la gente suele hacer además del sendero a la cima hay otro camino pequeño que va al sector de baños hay unos baños básicos para quien lo necesite y obviamente también para los guardaparques el camino al faro es con subida yo creo que lo pueden hacer niños y adultos pero no sé si sea tan recomendable para adultos mayores o personas con movilidad reducida si ese es el caso, te recomiendo más que te quedes cerca de la playa que camines por estas zonas que son más planas el otro camino que recorre la isla es plano pero es todo igual ves cactus, gaviotas, no varía tanto ya terminando de subir, que no es mucho, realmente no es mucho llegas a una meseta donde tienes distintos miradores para apreciar la isla, el mar y la playa es el lugar ideal para tomar fotos, casi todos reportajes de Isla Damas tienen fotos tomadas aquí el punto más alto de Isla Damas tiene 18 metros, la vista es súper linda y lo otro bonito es el ambiente de los turistas la gente viene con niños, en familia, en pareja yo que también generalmente viajo solo y todos vienen súper contentos, súper felices es un paseo que alegra la vida a quienes lo hacen es demasiado bonito y se da una bonita camaradería la vista de la playa, las fotos que uno toma, el sonido de las aves todo es súper relajante, súper lindo a nosotros ya nos tocaba volver, se termina este paseo pero nos quedan cosas por ver en el camino a la Serena y Coquimbo y tengo cosas por contar todavía antes de que nos vayamos, miren el color de las aguas, es súper hermoso un color esmeralda muy 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 bonito la navegación de vuelta es curiosa, como ya vimos todo incluyendo las ballenas que no se ven mucho el trayecto fue directo hacia Punta de Choros en Lancha, desde Isla Damas a Punta de Choros son 20 minutos de navegación en Punta de Choros hay varias agencias de lanchas para navegar en caso de que lleguen en vehículo por cuenta propia pero eso principalmente en meses de verano, enero y febrero este paseo lo hicimos a mediados de marzo ya la temporada de verano se terminó quedaban pocas agencias trabajando y en el resto del año me imagino que también no hay tanta gente o tendrá más vida en fin de semana por mientras, veamos la ficha y después vemos un poco del camino de vuelta este tour se ofrece desde La Serena y Coquimbo esta empresa se llama Ecoturismo La Serena aunque como es un tour muy popular también hay otras agencias que lo ofrecen especialmente en verano el tour cuesta $57.000 pesos como $80 incluye el transporte, la navegación y el almuerzo UNAV cobra una entrada aparte $3.700 pesos para chilenos $7.400 para extranjeros $5 y $10 respectivamente en marzo de 2022 les conté que antes ya había hecho este paseo lo hice en 2015 por primera vez fui solo, lo pasé muy bien fui el año pasado 2021 con mi papá y mi abuela también fue una instancia muy bonita y me siento muy feliz por eso en este vídeo creo que no me quedó muy bien el Cormoran Lille pero acá pueden apreciar mejor como es es una vez súper bonita realmente es más fácil tomar fotos que grabar porque con el mar la lancha se mueve mucho y cuesta estabilizar en este paseo no lo vimos pero en 2015 pude fotografiar un elefante marino parece una roca pero tiene ojos los lobos marinos son diferentes además de que tienen otro color también tiene otra mirada, otra forma y otra actitud otro hallazgo poco usual es el chungungo la nutria de mar que depreda los huevos de los pingüinos vive en la zona pero es difícil de ver acá vemos un delfín nariz de botella vive una colonia de delfines de forma permanente pero ya no se ve mucho desde las lanchas y tenemos fotos de los hermosos pingüinos de Humboldt en caso de que no los hayan podido ver bien aunque creo que quedaron bien grabados es todo un gusto poder mostrar estas cosas tan bonitas y creo que pueden distinguir que estos pingüinos tienen una parte rojiza cerca de los ojos todos mis vídeos son presentados por mis libros yo soy escritor, vivo aventuras, cuento historias y si te gusta lo que hago amarás mis libros corte de cinta, los héroes del tiempo, bendita elegancia iris del sonido de las caracolas y más libros futuros están disponibles para ti cintarrotachilla.gmail.com es mi medio de contacto el tour incluye almuerzo, hay entrada yo pedí sopa aunque puedes pedir empanadas y de almuerzo hay varias opciones yo comí reineta a la plancha con arroz y ensalada de papas, súper rico hay carne, pollo, cazuela, más opciones esto es el pueblo de los Choros que está en el camino la zona está en un oasis y producen aceitunas el camino va en paralelo y cruza la quebrada de los Choros un río antiguo que hoy ya no existe el río existe pero corre por debajo del suelo de forma subterránea después de un terremoto eso lo conté en corte de cinta me parece el viaje es fascinante porque ves los zorros, ves juanacos a veces puedes ver burros, es como otro safari en este tour ves muchos animales en su entorno natural es súper lindo la agencia después te lleva al alojamiento a cada persona, a cada familia nosotros nos quedamos esta vez en un sector de Coquimbo que se llama Peñuelas teníamos una vista muy linda que no es por presumir para nada sino para compartir, para que vean esta hermosa vista conmigo cierro este vídeo con esa vista de la península donde está Coquimbo y el atardecer muchas gracias por la sintonía que sigan disfrutando y nos veremos en más vídeos chau chau chau, bendiciones Chau chau chau, bendiciones